Hola, bienvenidos a este canal y bienvenidos a este video en el que hoy básicamente voy a estar jugando Minecraft, pero no de una forma convencional, sino que voy a estar jugando Minecraft como... Y bueno, vamos a comenzar con unos Skyward Duels para empezar a calentar la mano del jugador de PvP y calentar la computadora porque por Dios, miren esos FPS. Eso no es de ser humano, eso no... Nadie debería vivirlo. Y tampoco eso. A ver, esta vez sí voy a hacer el Brizzly bien, ¿verdad? O sea, en plan... Verdad que es... Oh, increíble. O sea, nuestro enemigo le tuvo tanto miedo al hombre morado que directamente ganamos. En plan, somos victoriosos sin siquiera hacer nada porque así de buenos somos. Y ni siquiera le vamos a dar la revancha porque pues somos tan buenos que no necesitamos demostrárselo con algo tan absurdo como una revancha. Ahora sí vamos a hacer un Brizzly Bridge bien hecho, por favor. Necesito un Brizzly Bridge bien hecho antes de... Antes de irme a otra modalidad de juego, si no, no me voy a sentir como un buen ser humano. Listo. Decente. O, otra vez, como les dije, nuestro enemigo nos tiene tanto miedo porque somos el hombre morado que literalmente ganamos sin hacer nada. Es que huyen de nosotros, huyen. Nos tienen tanto miedo que huyen. No quieren, no quieren verse conmigo. Pero la verdad es que me gustaría una pelea, aunque sea chiquita, aunque me muera, me gustaría pelear. Ok, vamos a hacer Brizzly Bridge aquí. Súper bien hecho. Ay, Dios mío, ¿cómo llegó tan rápido? Y la verdad es que a veces me gustaría grabar cosas que parezcan de pro, pero no puedo. Literalmente no puedo hacer ni Brizzly Bridges bien hechos en esta computadora. Que justo ahí me sale uno bien, más o menos bien. Pero es como, me gustaría grabar cosas de PvP que se vean pros, pero nunca me salen. Porque no puedo grabarlas. Porque si estoy grabando se me bajan muchísimo las FPS. Pero un día voy a tener una computadora que me dé suficiente para poder jugar bien. Y el otro no sé dónde reyos está. Ya te armaste mucho. Te lo dejo ahí, mira. Guau. Para ti, te dejo a mi animatrónico. Ven. Pelea con mi animatrónico. Guau. O no. Se cayó ahora, yo no puedo hacer nada. ¿Qué pasó? ¿Revivió? ¿Regresó? ¿Qué? Mira. Ah, no lo puedo empujar. Ay. Se murió. Ah, regresa. Recre... El animatrónico la verdad está bastante roto. Oh Dios, la verdad es que me hizo bastante gracia la partida. Ya la perdí, pero... No te imaginas que lo mato yo. Pero sí, la verdad es bastante molesto grabar con esta computadora. Así que creo que voy a intentar centrarme solo en survival. En entrenar PvP. Y el día que tenga una buena computadora voy a grabar cosas muy pros. Diría que lo prometo, pero la verdad es que a lo mejor me pongo muy nervioso cuando estoy grabando también. A lo mejor es un extra que me pongo nervioso. Y el animatrónico acaba de matar a alguien. Muy bien. Creo que ya hicimos todo lo que debíamos. Un Blizzly Bridge bien hecho y matar a alguien creo que fue algo suficientemente pro como para irme a Universo Craft a jugar Bedwars. Vamos a jugarnos unos Bedwars de pana. Por cierto, miren esa cantidad de clics por segundo. Que estoy usando el Bad Lion Client. Porque se ve muy pro, ¿no? O sea, con las lucecitas y todo. Y no me baja tanto los FPS. En plan, los FPS ya van mal. Independientemente de si tengo el Bad Lion Client o no. Va mal de FPS. Así que es como que... Que me reduzca 4 FPS no afecta nada. Miren, esta es la mayor cantidad de FPS que van a ver en toda su vida. 40 FPS. Imposible que una PC vaya tan bien. 40 FPS. Wow. Bueno, ahora puedo hacer dos cosas. Optar por el camino del egoísmo. O optar por el camino del equipo. Voy a optar por el camino del equipo. Viene un verde, Dios mío. Muerte. Muerte. Eh, ¿cómo que no te caíste? Yo pensaba que se iba a caer de dos golpecitos. Pero no se cayó. Ahora. Mi compañero puede estar comprando obsidiana. ¿Es probable? No. ¿Quieres que compre obsidiana? No compraste obsidiana. Está bien. ¿Qué? Desgraciado. Estoy poniendo obsidiana. Y me detienes la animación. No me voy a llevar bien con este equipo. Me quedó bastante claro. Y yo que vengo. Y decido optar por el camino del equipo. Y en vez de comprarme una armadura de diamante. Justo como acaba de hacer. Justo como acaba de hacer él. Decido comprar obsidiana. Para que beneficie a todo el equipo. Y ni siquiera se quita. Ni siquiera se quita. Nos va a matar. El mejor equipo del mundo. Este video va a pasar de llamarse. Va a pasar de llamarse de Minecraft. Pero soy el hombre morado. A Minecraft. Pero tengo el mejor equipo del universo. Juegan en equipo. Juegan muy bien. Están muy poco FK. Yo también estoy dando un espectáculo impresionante. O sea. Viendo la partida. Viendo el panorama. Y viendo lo bueno que es mi equipo. Creo que la mejor opción que tengo. Es básicamente usar un comando. Que sirve para que mi equipo se haga más pro. Sí. Y listo. Todo tan bien protegido como debería ser. Espero que nadie venga por mí del otro lado. Por favor no vengas. Acabo de decir que no vengas por mí. Bye. Muerte. Gracias. Muerte. Bye Kama. Yo creo que sí aparezco a tiempo. Porque no creo que. Bueno. Sí lo puedo explotar bien. Se mató. Se mató solo. Qué molesto es el rojo. En plan. No logra nada. Nunca hace nada. Pero sigue muriendo. A ver. Así sinceramente. Yo quería ir por diamantes. Hace rato. Yo quería una partida tranquila. Relajata. Pero este rojo no deja de venir. En serio. Eres aburrido. Me aburres. ¿Y sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer? Va Dios. A ver de qué te sirve romper la cama ahora. Por favor. Un buen equipo. Es todo lo que pido. Monzo. Monzo. ¿Tienes buen internet? Tienes buen internet. Está bien. Te perdono. Te dejo pasar a Monzo. Gracias Monzo. Monzo. Te juro que te llevo a ver. Proteger mal la cama. Y me salgo de la partida. Te lo juro. Monzo. Voy a regresar. Y más te vale que esté todo bien protegido. Porque si llego y te veo que está mal protegida la cama. Me voy a molestar. Y nadie quiere ver al hombre morado molesto. Nosotros somos blancos. Monzo. Más te vale. Por favor. Protege bien. No pido más. Solo te pido que protejas la cama bien. Ok. Acá está nuestro camino. Ay. Monzo. Monzo. ¿Qué hiciste Monzo? Monzo. My friend. Adiós Monzo. Fuiste un buen compañero Monzo. Adiós. Ok. Voy a ayudarle a mi compañero con este rojito de acá. Listo. Ve por la esmeralda. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Vas a ser como Monzo? ¿En serio? ¿Me vas a hacer querer morir? ¿Vas a hacer querer morir? Y no, no, no sé cómo puedo, no, cómo puedo combiar con esta, con esta, ¿por qué? ¿Por qué combio con esta PC? ¿Por qué nos van a romper la cama? Dime por favor que no nos van a romper la cama. ¿Por qué? Creo que en realidad este video debería llamarse Soy el Hombre Morado y... De hecho esto daría para otro video. Me encuentro Anonymous en Minecraft. O igual grabo otro video de Minecraft pero soy Anonymous. Bueno, creo que les acabo de spoiler el siguiente video. Minecraft pero soy Anonymous. Ya se la saben. Listo. No, no, pero sí, el video debería tener 40 nombres distintos. Hablando de todas las excepciones que me han generado mis diversos equipos. Porque pues la verdad es que no, 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 no. O sea, esa relación entre mis equipos y yo no funcionaba demasiado. No teníamos mucha química. Estoy feliz de estar solo, gracias. Y lo bueno es que el rojo se acaba de ir por acá. Vamos a romperle la camita. Porque la verdad es que estoy bastante con ganas de matar a alguien. Básicamente porque Monzo. Monzo me... Monzo me puso muy triste. Y tengo ganas de matar a alguien porque Monzo me puso muy triste. Bye. No gusta un toque. Me gusta como en realidad todos se están matando entre todos. Mientras yo estoy acá todo tranqui en mi base. Yo tengo una calma y una paz interior que nadie más puede tener. Además de que ni siquiera corro el riesgo porque ni siquiera tengo puente al centro. Así que si quiero ir al centro yo vengo por acá, por los rojos y todo perfecto. ¿Quién queda? Ah, quedan pocos equipos además de mí. A ver, parece que no hay nadie en la base. Voy a ir. No tiene trampa. Así tiene trampa. Tiene volans. No es una gran molestia. Ok. Tengo acá, sin problemas. Tengo una trampa. Ok. Es una victoria. Pero es una media victoria. Es casi, casi, casi una victoria. Ya gané en Skywars solo. No, no, no me pidan más. Ya gané en Skywars 2. No, no me pidan más. Bye. Adiós.